El sol ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor ¿Qué razón pudo darme si todo a lo nuestro era perfección? Me dedicaba a quererte y cuidarte y así me correspondes Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Hasta hoy te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, aunque huyas tú siempre sabrás Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo